Ey, qué va a hacer hoy, baby, vamos a movernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. La pusión, la cara, la mano en la teta. La otra mano en la boca y con los mulos. Me aprieta. La pusión, la cara, la mano en la teta. La otra mano en la boca y con los mulos. Me aprieta. Dale, 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 prueba, prendi, pasa, prendi, pasa. Quitarte el traje, mami. Yo te insomito, yo, 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 yo te insomito. Dale, prendi, pasa, prendi, pasa. Quitarte el traje, mami. Yo te insomito, yo, yo, yo te insomito. Cuando apagas las luces y a ella le gusta que yo le dé, y me pide rapa pam pam, rapa pa pam pam, rapa pa pam pam. ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos bueno. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, sí, déjalo adentro. Mírame cuando chingamos en tu ojo, me pierdo. Si quiere yo te busco, me puedes bellacar, bellaquear, bellaquear, bellaquear. Vamos pa' la pega, bellaquearla, bellaquearla. Vamos pa' la pega, bellaquearla, bellaquearla. Mami, esto sonando DJ Kronos Kronos DJ Suéltalo ahí